Tras las últimas imágenes colgadas por Rocío Flores de su hermano David han saltado todas las polémicas. Rocío Carrasco queda en un pésimo lugar. Recordemos que la mujer de Fidel Albiac justificó el haber perdido el contacto con su hijo dando a entender poco más y menos como que lo tenían secuestrado. Es por ello que ha llamado poderosamente la atención el hecho de que en estas imágenes aparezca David Flores usando un teléfono móvil y es que tras verlo mucha gente se está haciendo las mismas preguntas. ¿Qué ha hecho David Flores para llevar años sin saber de su madre que ni siquiera le feliciten por su cumpleaños? Lo que está claro es que las imágenes hablan por sí solas pero mejor quedarse con lo positivo que se ve comprobar como al menos en el caso de su hermana si existe un amor incondicional para toda la vida. Gracias por ver el video. ¡Gracias!